Hola emprendedores, en este video tutorial te enseñaré cómo evitar el bloqueo de tu cuenta de WhatsApp Business y mantener una comunicación segura con tus clientes. Aprenderás algunas prácticas claves para prevenir el bloqueo de tu número y garantizar la continuidad de tu negocio en la plataforma. Comencemos. Para evitar el bloqueo de WhatsApp Business, es fundamental utilizar un número oficial y legítimo para tu cuenta. Evide utilizar números virtuales o temporales, ya que esto puede ser motivo del bloqueo por parte de la plataforma. Asegúrate de cumplir con las políticas de uso de WhatsApp Business y no realizar actividades que puedan considerarse spam o violaciones a los términos y condiciones. Evite enviar mensajes masivos, no solicitados o contenido inapropiado. Para prevenir el bloqueo, evite enviar un gran volumen de mensajes con un corto periodo de tiempo. Distribuye tu mensaje de manera equilibrada y respeta los límites establecidos por WhatsApp Business para evitar ser marcada como spam. Verifica tu cuenta de WhatsApp Business para demostrar la autenticidad de tu negocio y aumentar la confianza con tus clientes. La verificación también puede ayudar a prevenir posibles bloqueos por sospechas de actividad fraudulenta. Mantén una comunicación transparente con tus clientes y responde a sus consultas de manera clara y oportuna. Evita generar confusiones o malentendidos que puedan llevar al bloqueo de tu cuenta. Y eso es todo, ahora conoces algunas prácticas claves para evitar el bloqueo de tu cuenta de WhatsApp Business y mantener una comunicación segura con tus clientes. Sigue estos consejos, cumple con las políticas establecidas y garantiza la continuidad de tu negocio en la plataforma. Gracias por ver este tutorial, suscríbete y nos vemos en la próxima.